Y el Circuito Provincial de Carreras Populares volverá a la Sierra de Segura el próximo domingo 21 de agosto, concretamente a la localidad de Férez para celebrar su octava carrera popular. El recorrido de 10 kilómetros de distancia comenzará en el Puente de la Mora para dirigirse desde ahí al interior del núcleo urbano por la Plaza del Pilar y calles Cantalería, Corredera y Heras. El camino del cementerio conducirá a los atletas hasta los arroyos de la Mora y la Avejuela. Para culminar en el Molino Viejo, una vuelta por el arroyo de Letincara supondrá el punto de retorno por el paraje de Lo Coronel, un lugar pleno de vegetación y agua.